Hace ya más de un cuarto de siglo que tratan de destruirlo. En su contra, se han unido todos los poderes del Estado, autoridades de los tres niveles de gobierno, empresarios nacionales y extranjeros, los grandes partidos políticos nacionales, la inmensa mayoría de los medios de comunicación masiva, los más altos jerarcas de la Iglesia y los más influyentes líderes de opinión de las últimas tres décadas. También el Departamento de Estado, la CIA y la DEA en Washington y, por supuesto, la gran prensa norteamericana, que suele acompañar las aventuras intervencionistas, han conspirado en su contra y, por tanto, ha hecho la derecha internacional. Pese a esta ofensiva constante y masiva, que no tiene precedentes en la historia por su duración e intensidad, el hombre al que tantos han querido acabar durante tantos años, está a sólo unos meses de terminar, con una altísima aceptación ciudadana, un mandato presidencial que marcará un hito en la historia y de traspasar el poder a una compañera de lucha. Desde hace tres décadas, lo tienen en la mira. Miles de millones de pesos han invertido el viejo régimen neoliberal y algunos de los personajes más poderosos del mundo en el intento fallido de hacerlo trizas. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a la información de última hora, de último momento. Xochitl Galvez lo vuelve a hacer. Vuelve a hacer un montaje, se vuelve a plagiar un avión de la Fuerza Aérea. Amigos y amigas, no tiene vergüenza la señora. Aquí estamos viendo su página oficial de Xochitl 2024. Hay que recordar que la señora tiene dos páginas. Esta solamente tiene 282 mil seguidores. Amigos y amigas, vamos a ir al plagio. La señora Xochitl Galvez dice La Fuerza Aérea Mexicana está con el equipo ganador. Nada más vean, hace dos horas publicó esto. Amigos, pues que creen, es un plagio. Aquí vemos como dice Fuerza Aérea Mexicana, Ejército, Fuerza Aérea Mexicana, Xochitl va. Ahora vamos a ir a la original, a la imagen original. Aquí está, aquí está amigos y amigas. Ya vieron, es esta. Fuerza Aérea Mexicana, Ejército de Fuerza Aérea Mexicana, Ayuda Humanitaria. Así se gastan los montajes esta señora. Y esta publicación fue hecha, aquí vamos a ver la fecha, a las 8.50 antes Meridiano, el 10 de octubre del 2023. Seguramente cuando el del huracán Otis azotó Acapulco, seguramente era una ayuda humanitaria para aquel estado. Pues así se las gasta Xochitl Gálvez. Aquí está su página, Xochitl 2024. La Fuerza Aérea Mexicana está con el equipo ganador. Tiene dos horas que la publicó. No le importa la veda electoral a la señora. Amigos, está perdida, está desesperada. La señora está cayendo en delitos electorales. Está plagiando una imagen de la Fuerza Aérea Mexicana. Está haciendo un montaje. Así están las cosas. Antes de ir al video de Pigmeño, que es una reflexión muy hermosa. Amigos y amigas, ¿Qué es lo que ha sido la vida del presidente? Antes de ir, vamos a ir a un video. ¿Por qué la gente tiene miedo que gane Xochitl Gálvez? Amigos, vamos a ir a ese video. Tienes razón. Yo también tengo miedo. Mucho miedo. El enfoque que tus publicistas le han dado a tu campaña, ¿Tengan miedo? Es certero. Lo lograron. Tengo mucho miedo de que en tu primer día como gobernante pegues un chicle masticado en la silla presidencial. Tengo miedo de que cuando te coloquen la banda tricolor, te pongas a bailar como oso con pandero. Tengo miedo de que mi presidenta le bese la mano a la marquesa Cayetana y le bese los pies a cualquier monarca europeo que venga a nuestra república. Tengo miedo de que en tu investidura estén ahí sentados en primera fila Aznar, Fox, Calderón, Milley. Me da miedo de que salga de prisión tu hermana la secuestradora más empoderada que nunca. Me da miedo de que se te vaya el teleprompter y ya no sepas si estás en el congreso o en la feria del mole. Me da miedo de que no puedas hilar dos frases de manera coherente y que si lo logras sea con puro cabrona, chingona, pendejé, huevones. En tu nuevo spot utilizas treinta veces la palabra chingón y ya sea como adjetivo o verbo. ¡Qué buena propuesta de gobierno! Tengo miedo de que nombres a Alito el secretario de Gobernación o a Lili Tellez secretaria de Hacienda. Me da miedo que en tu primera reunión de gabinete propongas desmantelar Pemex, regresarle y vedrola a los españoles, cerrar refinerías que no existen o que ordenes la construcción de una mega cárcel tipo Bukele en la que querrás encerrar puros prietos, nacos y jodidos. ¿Cómo lo hace Bukele? Me da miedo que la gente que te maneja utilice su dinero y su poder para descarrilar el proceso de las elecciones. Tengo miedo que si pierdes, porque las encuestas te separan hasta en treinta puntos de Claudia, no aceptes el resultado. Y de nuevo, los que te manejan a ti y al dinero quieran quemar todo para gobernar desde las cenizas. Y por último, me da miedo que no aceptes lo que eres. ¿Me explico? Decían que Barack Obama era un coco, negro por fuera, pero blanco por dentro. Y sí, resultó ser más blanco que los más radicales. Así tú, dices que eres indígena, pero tu espíritu, tu cerebro, tu cartera están al servicio de aquellos blancos clasistas y racistas que han devorado a México. Eso sí, que dan miedo porque están enfermos de odio, enajenados. Sí, Xochitl. Tengo miedo. Tengo miedo porque eres un cascarón vacío y no tienes más que aire y graciajadas idiotas en la cabeza y te crees muy chingona. Esta es una carta que le mandó Carlos Pascual, un periodista que ganó el Premio Nacional al Periodismo en México. Y es una carta que le dedica con mucho amor a Xochitl. Y con la que creo que muchísimos, muchísimos mexicanos en la reflexión de un voto honesto sentimos. Tal cual. Miedo, vergüenza de tener a una representante como ella siquiera poder aspirar a la presidencia de una república que apenas está encontrando un poco de piso firme para poder levantarse. Reflexiona bien tu voto este 2 de junio. Bye bye. Pues, ya escuchamos una carta de un periodista y de muchos mexicanos que piensan así. Ahora sí, amigos y amigas, vamos a ir al video de Pigmenio donde describe la historia del presidente López Obrador, uno de los políticos más perseguidos en la historia. Ya lo ha dicho el presidente López Obrador, posiblemente igual que lo hicieron con Francisco I. Madero. Hoy, todos los que se sintieron afectados en sus business, en sus tranzas, en sus saqueos al pueblo de México, aquellos periodistas que recibían millones y millones cada mes, hoy están muy enojados en contra del presidente y publican puras sandezas en contra de su gobierno. Los empresarios que no pagaban impuestos, hoy usan sus medios de comunicación para atacar al presidente López Obrador. Aquellos empresarios como Radio Fórmula o Radio W, que eran gente que fue beneficiada con el Fobaproa, gente que desfalcó algunas aviaciones, gente que estuvo en la cárcel, hoy son dueños de estas radiofusoras y usan su medio de comunicación para atacar a este gobierno. Prendes una estación hablando mal del gobierno del presidente. Le cambias a otra, lo mismo, hablando mal del presidente. Amigos y amigas, hoy, este 2 de junio, van a tener que soportar nuevamente otros 6 años en beneficio del pueblo de México y no en beneficio de la mafia del poder, que es la del PRI y que es la del PAN. Aunque a muchos no les guste. Así es y así dice la historia. Amigos, vamos a ir al video de Pigmenio. Hace ya más de un cuarto de siglo que tratan de destruirlo. En su contra, se han unido todos los poderes del Estado, autoridades de los tres niveles de gobierno, empresarios nacionales y extranjeros, los grandes partidos políticos nacionales, la inmensa mayoría de los medios de comunicación masiva, los más altos jerarcas de la iglesia y los más influyentes líderes de opinión de las últimas tres décadas. También el Departamento de Estado, la CIA y la DEA en Washington y, por supuesto, la gran prensa norteamericana, que suele acompañar las aventuras intervencionistas, han conspirado en su contra. Pese a esta ofensiva constante y masiva, que no tiene precedentes en la historia por su duración e intensidad, el hombre al que tantos han querido acabar durante tantos años, está a sólo unos meses de terminar con una altísima aceptación ciudadana un mandato presidencial que marcará un hito en la historia y de traspasar el poder a una compañera de lucha. Desde hace tres décadas lo tienen en la mira. Miles de millones de pesos han invertido el viejo régimen neoliberal y algunos de los personajes más poderosos del mundo en el intento fallido de hacerlo trizas. Lo han espiado agencias nacionales y extranjeras con el fin de encontrar y revelar oscuros secretos. Jefes policíacos y procuradores de la República han seguido uno a uno todos sus pasos y han abierto cada una de las gavetas de su vida pública y privada. Jueces, magistrados y ministros han intentado, mientras tanto, desaforarlo. Han validado fraudes electorales en su contra han frenado sus iniciativas de ley y han tratado de detener las grandes obras de infraestructura de su gobierno. Con destituirlo y meterlo a la cárcel han soñado, desde 1994 muchas y muchos en el poder judicial. Millones de líneas ágata se han escrito y publicado en su contra en casi todos los diarios y revistas del país. Centenares de miles de minutos se han difundido para acabar con su reputación en radio y televisión. En las redes sociales la ofensiva es también frenética. Granjas de bots y troll centers que operan desde distintos países con financiamiento nacional y extranjero saturan con calumnias y mensajes de odio en una de las mayores operaciones de guerra sucia digital de la que se tenga memoria todas las plataformas. Intelectuales y escritores afamados se han sumado sin pudor alguno a la ardiente cruzada. Uno tras otro se publican los libros, los ensayos, las investigaciones, los libelos que lo pintan sin mediar jamás evidencia alguna en su contra con los colores más siniestros. Se le ofende, se le calumnia continua impunemente. La sed de venganza hace a los más cultos entre los opositores que pertence como los genéticos más electos y vigilares. Y pese a todo esto, ni una pluma, diría Benito Juárez, le han quitado a nuestro gallo. ¿Por qué, pese a todos estos esfuerzos coordinados, no han podido, pese a su enorme poder y a la rabia que les enferma con Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué tampoco ni pueden ni podrán con Claudia Sheinbaum Pardo, quien será, después de más de doscientos años de vida independiente en México y, por la voluntad mayoritaria del pueblo, la primera presidenta de la república? La respuesta, les digo, amigas y amigos míos, y me permito recurrir a Bob Dylan y unirlo con Miguel Hernández, está soplando en el viento. En esos vientos del pueblo, vientos de justicia, dignidad, democracia, libertad y transformación que hoy soplan en nuestra patria y, sobre todo, en la honestidad a toda prueba de un hombre y una mujer que de ese pueblo vienen y a ese pueblo que en él y en ella se reconocen, sirven. ¡Gracias!